Cómo espera la tierra en el campo Que caiga la lluvia Cómo esperan las hojas del mar O el perfume del sol Cómo sopla la brisa Después de que pase el verano Así es mejor Para tener tu querer Cómo esperan los varos juntos Y al contracanto Esa vida que espera en el nido Para nacer Como el cielo que espera la nube Porque es un manto A siempre con calma Volver a tener tu querer 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 Ven ¡Gracias por ver el video!